En la provincia de Granma fue abanderada la delegación a la segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca. Compuesta por trabajadores y dirigentes de diferentes ramas de la industria, la delegación representará a los granmenses los días 23 y 24 de noviembre en la capital cubana. Allí estaremos hablando del quehacer de nuestros innovadores granmenses, lo que hacen hoy por buscarle soluciones a todas las temáticas que todos conocemos a partir del recrudecimiento del bloqueo y lo que estamos viviendo en nuestro país. Con calidad en las producciones, con mantener las producciones, con que cada día sean más transparentes los negocios que se hacen con los nuevos actores de la economía. Yo creo que a partir del propio funcionamiento sindical, asamblea, afiliados, los matutinos, o sea, esas son cuestiones que evidentemente tienen que seguir realizando el aporte que tienen que hacer como movimiento sindical en función de que eso cada día sea superior. En esta delegación a la segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca están representadas todas las ramas del sector que destacan por su funcionamiento. Sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.